Y nada más y nada menos, con los tres goles tuyos. No, no, feliz, feliz por el triunfo más que nada. Necesitábamos ganar, veníamos de hacer un partido muy bueno para los goles. Feliz por el triunfo de ahí. ¿Puede ser un puntapié para empezar a sumar a tres un poco más seguido? Sí, yo creo que sí, este es el puntapié que necesitábamos para tratar de descalzar los puertos de arriba. Nerecemos estar ahí arriba, pero no se nos va. Todos los equipos nos saben a esperar y se hace difícil, pero por suerte bien, jugamos bien. ¿Con cuál de los tres goles te quedás y por qué? No, con el primero, con el primero. Me gustó el primero porque siempre la bolsa jugaba, no se me daba y hoy se me dio. ¿Y cómo está el vestuario, el ánimo del equipo en la previa por todo lo que haya pasado con el técnico y esta situación de incertidumbre y después en el post por el triunfo? No, no, siempre estamos enfocados en el partido de nosotros, más allá de lo que se habla de tipo. Estamos confiados en el partido de hoy, hay un buen grupo. Necesitamos este triunfo para seguir ahí arriba, es un par punto que no merecemos estar ahí arriba. Este triunfo sirve para acabar un poco también en la realidad, este presente en el Nacional. Y dos preguntas en una. Te llevaste la pelota y si alguna vez te había pasado, compartiste tres goles en un partido. Sí, sí, veníamos jugando bien, no se nos estaban dando los goles, pero veníamos jugando bien, tocando bien, nos faltábamos al último pase, así que hoy, por suerte, entró en todas, cuatro jugó muy bien, todo el equipo jugó bien, así que contento y feliz por los tres goles, es la primera vez que hago este gole, así que contento. ¿La pelota te la llevaste? Sí, me la llevaste, en la historia firmada por todos los momentos. En el primer gol que mencionás, ¿siempre pensaste en pegarle al arco o venías pensando en el centro del grupo? No, no, siempre, siempre pensé en pegarle al arco, siempre hago esta jugada, encargo por afuera y entré decidido al área para pegarle al arco. Bueno, pues si estaba el chino, ¿se estaba en la pasada? ¿se estaba en medio? Sí, sí, nada, el chino, siempre. Yo vengo con el chino, es más el último, el jugo para hacer otro mal cuarto y se la quiero dar al chino y si me sale más de nuevo. Está bien. Gracias.